Hey buenas a todos, aquí WullyRex comentando y como estáis viendo estoy aquí en un gameplay con Vegetta Buenas Y vamos a jugar a Battlefield pero vamos a jugar de una manera especial y es que cada vez que muramos vamos a tener que pasarle el mando al otro de al lado, ¿no? Así que bueno, vamos a jugar multijugador, una partida rápida en plan de lo que sea Dale, dale, nos la jugamos No, pero vamos a elegir conquista Eh... ¿Conquista? Conquista en plan... O todos contra todos por equipos... Todos... O Conquista, por ejemplo ¿Sabes? Eh... ¿Vale? ¿Alguno en especial? Este, vale ¿Qué es eso? Oye, hace un montón que no juego... Bueno, que comenta que hace muchísimo que no jugamos a Battlefield Hace mucha, la verdad Yo creo que hace dos meses o algo así Más o menos Sí, hace bastante que no jugamos Yo he jugado en el ordenador pero en la Play no he jugado últimamente Uh, Frontera del Caspio Este mapa me suena Vale Entonces, bueno, muchos preguntabais acerca del mando, por ejemplo, que es este que tengo aquí Que es el mando que... Enseñé en el vídeo del unboxing Y... Bueno, la verdad es que como veis Para jugarlo es una maravilla Porque tienes aquí las palancas estas Que no sé si se verán bien Entonces tienes estas palancas y con estas puedes saltar, puedes hacer lo que quieras Y los sticks, por ejemplo, te gusta más un stick de estos ¿Ves? Lo puedes quitar si se te gasta lo que sea Puedes poner, por ejemplo, uno de Play o uno de Xbox Este es de Xbox Lo puedes conectar y puedes poner los sticks que te de la gana o que... Que te da mejor para tus dedos para que vaya en plan bien Así que bueno, voy a conectar esto Sí, porque sí, jugamos sin... Sin stick Y, por ejemplo, para apuntar es mucho mejor A mí me gusta más el de Play El de Xbox, pero sin embargo para correr es mejor el de Play Porque así no te... No te cansas Bueno... ¿Ya? Sí, justo además Mira, 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 mira Oye, vamos con las clases... Ah, no, que esta... Es tu cuenta, por cierto Estamos jugando en mi habitación, pero estamos jugando con su cuenta Así que son sus clases de arma Es mi cuenta Yo diría que lo justo sería que... Oye, se ve muy bien, ¿no? Se ve súper bien Realmente Yo diría que jugásemos con una armada diferente ¿Esta? Una pistola A ver, a ver, a ver A ver, si vamos en pistola... Digamos que... La cosa es complicarlo, ¿no? Para que el otro muera deprisa Porque si, ¿sabes? Me das una metralleta igual me tiro un gameplay de 40 minutos jugando yo solo, ¿sabes? A lo mejor, ¿no? Porque no puedo morir ¿Sabes? ¿Tú has visto mis vídeos de... 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 A ver, una cosa Eh, ¿por qué esta partida va a durar una hora? ¿Eh? A ver, porque son 800... 800 tickets Vale Nosotros... Podemos jugar a 5 muertes Vale, 5 muertes cada uno Vale, me parece... me parece correcto Vale, venga Pues venga Pero con la pistola, ¿de verdad? Con la pistola, con la pistola Esto Willy es así Si se va con la pistola, se va con la pistola Buah, chaval Vas a flipar Hace tiempo que no juego, pero te vas a quedar loco Bueno, venga, igual le das, ¿sabes? Es que yo en el metro pago Claro, claro, claro Tranquilo No, no, salto Bueno, voy a... a granadas, ¿vale? Sí, 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 sí Vale, vale Es que aquí hay que... Es que... a ver... Aquí veo demasiado caos, eh, creo yo Sí, sí, dispara ahí Venga Igual me... Uy, la carga de la batería Uy Willy, mucho mando, mucho mando Pero la batería se te está yendo, ¿sabes? Ah, bueno, porque no está conectado a mí ¡Oh! Madre mía Contro... sí, nos lo han matado, eh Jajaja Madre mía Madre mía, cómo he controlado la bandera sin tocarla Madre mía, tranquilidad 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 ¡Vamos! ¡Uno! ¡Buena! ¿Gracias? ¿Me lo das? ¡Muchas gracias, compañero! No está mal, no está mal Oye, la verdad que está guay A ver... Oye, ¿esto para qué sirve? ¿Lo tienes activado o algo? Sí, esto es para saltar Oh, chavales, flipas, ¿sabes? El niñito con el mando Mira, una nueva pistola ¿En serio? Venga, vamos para allá ¡Madre mía! Ha sido coger el mando y desbloquear un montón de cosas, ¿eh? ¿Te quedas loco? Tranquilo, Willy, esto lo he hecho yo un montón de veces ¿Cómo se disparaba? Así, vale, vale, vale Bueno... Es que, tío... Pero mira, mira, ¿qué le pasa a mi jugador? ¿Por qué no...? ¿Sabes? Mira, estoy printando pero no hace la animación de ir así con la pistola ¿Ahora lo ves? Ahora sí Se ha quedado bugueado, se ha quedado bugueado Claro, está bugueado Tranquilo, Willy, bueno, bueno... Uy, chavales, ese le podría haber matado así, ¿eh? Oye, en serio, lo de las palancas de abajo como tengo las manos muy grandes Tiendo a tocarlas Pero es que tienes que tocarlas para saltar Ya, ya, pero yo toco lo de ese... ¡Eh, qué buena, Vegetta! Bueno, a ver... Espera, espera, que me van a salvar, me van a salvar No, a ver, es verdad, si te salvan, ¿qué pasa? Cuenta como que sigues jugando Vale, vale, pero no te van a salvar Vamos a ver, no he podido jugar nada porque directamente me han matado, es que no... Pero que no pasa nada, Vegetta, que la primera vez es que... Es que tenía que lanzarle un vasocazo ahora mismo y meterle un vasocazo por toda la cabeza, chavales Voy a atender la luz porque es que si no lo vemos aquí, ¿sabes? Tiende la luz Es compañero, eh Sí, 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 pero te dispara igual, ¿sabes? Pero, ¿por qué me apagan las luces? Uh, chavales Entra, entra, entra Sí, sí, claro, hombre Pero, a ver, Willy, si no das espectáculo, ¿qué es eso? Es que, ahora vas para atrás otra vez Hombre, así yo también juego 20 horas, ¿sabes? Es el señor de la luz Lo llamas el señor de la luz, Willy, ¿sabes? Dices, madre mía, que enciendo la luz Yo voy directo a la acción y pum, bazotazo que me como En verdad hemos cogido el mapa más tonto, chaval, para jugar Bueno, pero mira, atento, eh Se ha quedado loco este ahí al fondo Pero loquisimo Es que le ha dado el pie para que lo muera Claro, claro, para que se vaya alertado, ¿no? Sí, oye, pero aquí va porque venía antes Mira otra luz, Willy, dala, ¿sabes? Jodad la luz de ti, muy bien, muy bien Vale, voy a ir a, en plan, de lleno a la acción, ¿eh? ¿Me van a llamar? Buena, el action man ¡Oh! Vale, vale, no, 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 no Ni una, ni una, ni una Es decir, allá está un cargador entero Está muerto, está muerto Lo mío tiene más lógica Espérate que me van a revivir Sí, las narices La cosa es que yo antes, aquí, ¿no? Vale Tienes que salir en la acción, Vegetta Me llama mi segundo nombre, ¿sabes cuál es, no? No Acción Toma ese Tranquilo, tranquilo, yo controlo, espérate Uy, casi le mato, ¿eh? Sí, bueno Ahí, ahí, muy bien Vegetta Tu primera baja ¡Bueno! Hombre, chaval, me llaman Tú coge el botiquín Sí, sí, tranquilo, hombre A ver, Willy, por favor Es que vas a bajar las estadísticas Tranquil, las estadísticas las está bajando a tu solito Vale, entramos Solo la pistola, solo la pistola, solo la pistola ¡Ostras, chaval! ¡Oh! Uy, cuidado No, no, me salva, me salva Hay un médico aquí Sí, sí, sí Que sí, que sí, mira, mira las palas, desfibrilladoras Sí, sí, sí Ja, 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 ja ¡Vamos a aceptar! ¡Aceptamos! ¡Aceptamos! ¡Hombre, Willy! Son compañeros, saben lo que se hacen Dicen a Willy no porque no nos sirve de nada Pero a Vegetta, por favor Tiramos una granadita ¡Ostras, chaval! ¡Uy, ese, ese, ese! Vale, 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 vale Ayuda ¡Ostras! Tranquilo, ojo, controlo yo, venga Un poquito más de vida Vale, más botiquillos de ahí ¡Ostras, chaval! Me voy por aquí ¡Madre mía! Cambiamos el dinamismo de la partida Te quedas loco, ¿eh? Como cambio la acción de un lado a otro Me meto por aquí No me ven Ahí, muy bien, muy bien, muy bien ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Granada! ¡Ostras, chaval! Me salvan, me salvan, me salvan ¡Ostras, no me salvan! Pues yo lo que hay ahí montado Toma A ver, yo no querría que me salvasen ahí, la verdad, ¿eh? A mí no me pasa nada ¿Pruebo la siguiente pistola? Pruébala Puestos ¿Cuántas llevamos? Somos dos y dos, ¿no? Sí Vale Hombre, más o menos llevamos las mismas bajas, ¿eh? Yo no quiero decir nada Sí, sí, sí Alguna en plan La rex, ¿sabes? Es que es tonto Ahora... Realmente esta no es tan buena como parece No, porque son dos tiros y si la da bien, si no, la has liado Uy, hay que... ¡Eh, eh, eh! Es que hay como un mentículo ahí, tío Pero tío, ¿por qué no podemos en serio? Hubiese cogido yo un mapa donde pudiésemos avanzar, ¿sabes? A ver, pero realmente la acción Cuidado, vale, hay mucho gol Oye, ¿somos médicos a todo esto, no? Pues sí Cuidado que la granada te enchufa a ti, ¿sabes? A ver ¿Por qué no tiramos botiquines? Pues por qué no, porque son botiquines de pequeñitos, ¿sabes? ¿No tienes mejorado? Pues... Willy, 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 Willy... Tengo mejorado pero en el ordenador Willy... Pues nada, es que no puedo salir de aquí A ver, voy a encender la luz A ver, encender la luz Que es tu juego, ¿sabes? ¡Muy buena, eh! Pedimos auxilios encendiendo la luz Encendiendo las luces, tío No atento, eh Van a decir ¡Madre mía! No nos espera... ¡Uy! ¡Es la cabecita de Willy! ¿Y eso que brilla ahí? Eso son bengalas Ya, pero no es en plan para que pueda yo... Sí, para que pueda ver Para que no encienda la luz, ¿sabes? Se ha dicho para Willy Mira, eh, tranquilo Que soy compañero Se me ha muerto Vale Estás quedando bien, eh Willy En fin de la linterna Ah, no, que no tienes ¡Vuela, vuela, vuela! ¡El marco de la puerta! ¡Venga, tío! Bueno, Willy, gracias Pero, espérate que me va a revivir Porque saben que no puedes estar sin mí, ¿sabes? Tranquilo, eh Espérate, espérate Gracias Bueno, pues... El caso es que seguimos Probablemente esta pistola no es para nada buena Ahora empieza el espectáculo Atento... Ostras, chaval Uy, sí, sí, sí Vale, muerto Tranquilo Willy Pero reír a tus compañeros Sí, sí, sí Ahí, ahí, ¿sabes? Ahí voy a... A ver, tranquilo Es que... Es que esto no se puede jugar así A lo loco Al tuntún Esto es un juego... De... ¡Ostras! Cuidado, cuidado Chaval, chaval, chaval Pero, ¿por qué no te ven? Dios, chaval... ¡Mi cuerpo! ¿Por qué he caído? Buah, cayó tu cuerpo, ¿sabes? De momento te voy a ganar en una Ahora viene a todo el mundo Son unos mancos A ver, es que estamos jugando Muy a lo loco En una pantalla Y encima es la... Yo creo realmente es que es el... Voy a cambiar el... ¿Sabes? Es que es tonto Es que es decir Va a ser el stick Es decir, no es porque estamos yendo con una pistola Donde hay gente con metralletas Y lanzagranadas Pues para nada Para nada Es el stick Vaya tela Y ahora cuando mata a todos Días, madre mía, el stick Era gracias a eso Igual no lo sabes colocar, ¿sabes? No, tranquilo Venga ¿Estás listo? Estoy muy listo Bueno Mira, mira, atento, eh ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a bajar la silla Uy Mira, eh Esa granada vas a decir Dios mío, Willy ¿La silla esta, tío? Esta es tu silla, ¿no? Esta silla es mía Uh Ahí lo llevas Buah, chaval El último hombre de la patrulla Todo depende de mí Ahora sí Ahora sí vamos a jugar en serio Mira, Willy Así voy a ser Esta va a ser la partida perfecta A partir de ahora Es que aquí realmente hay Uh Tengo posición gamer ahora mismo Igual un poquito más para adelante Creo que es mi momento, eh Lo vuelo, lo vuelo, lo vuelo, lo vuelo, lo vuelo Pues aquí en mi habitación Nada de... Vale, es que realmente para aquí no puedo ir O sea Claro Es que no podemos salir de aquí Claro Muchos traes Sabemos a jugar el triángulo Una vez que cuando soy Vale, atento, eh Ese, ese momento Oh Madre mía Has metido un tiro Has metido un tiro Has metido un tiro de... Digamos Tendría el tío 0% de vida ya Me llaman el vaquero Madre mía, sí Por el sombrero Madre mía, si han vuelto Eh Buena, buena ¿Pero de dónde? De las ascensiones Es que ahora pueden subir por las ascensiones Pero antes no podían Antes no podían Espérate que me van a revivir, tío Sí, sí, sí Tú tranquilo Vale, pues ahora esto ¿Por qué no me reviviré nunca? ¿Cuántos llevamos? ¿Dónde he ido a salir, tío? Ah, sí, sí Aquí al lado ¿Cuántos llevamos? Eh... 4 Se me está diciendo que... ¿Pero yo he jugado a la quinta? No, no O esa es tu cuarta Y luego me queda a mí una quinta Esta es mi cuarta Y te queda una quinta Tranquilo Buen fútbol Vale Tiramos botiquín Perfecto Es que yo no sé cómo te hayas asignado Los controles, ¿sabes? Los siguen diferentes a mí Son las predeterminadas Cuidado, cuidado Uy... ¿Ha visto que...? Bueno, chicos, ha habido un pequeño corte Me imagino ahí porque... No sé por qué ha dejado de grabar La capturada del ordenador de Vegetta Porque... Es así... Porque así va mi ordenador Es un portátil ¿Qué quieres que le haga, chicos? Entonces, bueno, no sabemos lo que se habrá cortado Pero bueno, ha matado a 12 o 15 ¿Cuántos eran? Bueno, yo me he sacado la MOA Lo que pasa es que todavía no está programado Para que aparezca, ¿sabes? Entonces, bueno... Hemos decidido... Y luego, los cinco con cuchillos seguidos ¿No se ha grabado? Igual no se ha grabado Bueno, ya he visto que... De un tiro con una pistola mataba a 232 Mira, mira, te acabas de cargar La tontería... Lo veis, es que ahora hemos pillado una dinámica ya de matar y matar, ¿sabes? No lo habéis visto Pero... Ahí estaba Bueno, a ver... Muy atento, ¿eh? Buena... Vale, es que ese es mi escondrijo, ¿sabes? Claro, claro Pero bueno Tú y para palas al azar Atento, ¿eh? Atento, me llaman Me llaman Buena, buena, gracias Se me ha ido, se me ha ido No pasa nada De momento, lo que sí que es cierto es que estamos ganando la partida No, no, es que estamos haciendo una opresión Ahí Se están quedando locos Estamos haciendo una opresión Venga, salimos TOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOT No, yo he matado algo con pistola Tira uno ahí al fondo ¿Qué? Eso es una triple baja, ¿eh? O cuádruple, me hago la cuadra aquí ¿Por qué no te metes ahí y tienes una...? Bueno chicos, pues justamente habréis visto que se ha cortado Porque como ya sabéis estamos en uno portátil Y de momento hasta que no lleguen los ordenadores Pues esto es todo lo que podemos grabar, cosas de consola, etc. Así que bueno, creo que ha quedado bastante divertido el vídeo Y nada, muchos de los que preguntabais también acerca de los mandos Este es un mando que lo tenéis abajo en la descripción Van a hacer un sorteo sobre, bueno, si este o el de Play 4 Entonces, bueno, abajo os dejo la información por si queréis un mando de Play 4 o de Xbox One Y nada, jugaremos más Battlefield, me imagino Sí, sí, sí Queremos grabar una partida también para su canal Y nada, creo que esto es todo, así que esperamos tener los ordenadores pronto Pues sí De momento grabaremos vlogs y cosas así que estáis viendo entre este canal y el de Minecraft Y nada, lo dicho, un saludo a todos y adiós Chao, chao